¿Cómo estás? No sé si nos escuchas. Perfectamente. Ah, perfecto. Nada, nada, que llegaba con un poquito de retardo. ¿Qué tal Iván? Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué sensación tienes tú de que está ocurriendo después de esta visita comandada por la señora Holmeyer? Ella se marcha diciendo que no hay manera de saber a dónde llega el dinero. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues como tú bien decías, Carlos, los fondos que tenían que venir de Europa ya nos han comentado que venían 31.000 millones de euros y que supuestamente ya están en territorio español. Por parte del gobierno hemos visto hace unos días cómo se publicaba un documento sobre el plan del gasto de los fondos y veíamos, según ellos, todo, insisto, según ellos, que el 45% de los fondos ya están en manos de las empresas. Claro, cuando uno va al desglose de estos fondos, de dónde han ido, de qué manera han ido, etcétera, y uno visualiza el documento, es imposible, como muy bien decía la señora Holmeyer, es imposible saber hacia dónde han ido y concretamente hacerle un decálogo de en qué se lo han gastado, cómo se lo han gastado, etcétera. De hecho, hay un apartado muy interesante al final del documento que emite el propio gobierno sobre los medios de comunicación, sobre su estrategia de comunicación, que no sé si os habréis fijado, pero en la mayor parte de las televisiones hemos visto y en los medios digitales cómo se producen continuamente anuncios de fondos de transformación y resiliencia, fondos Next Generation. Pues bueno, si os vamos al documento, es imposible encontrar la cifra exacta de cuánto dinero se han gastado en publicidad institucional. De hecho, simplemente a través de la prensa y a través de terceros, nos damos cuenta de que el gobierno se habría gastado más de 4 millones de euros en publicidad institucional sobre los fondos europeos cuando ni siquiera habrían terminado de llegar a las empresas. Es decir, que realmente se están dando publicidad de que habían hecho algo que todavía ni siquiera se había complementado. Entonces, no solamente es el control de los fondos, sino en dónde se lo están gastando y aunque digan que se lo gastan en empresas, en qué tipo de empresas se lo gastan y qué relaciones tienen con el gobierno. Iván, ¿es normal que en una partida tan importante, con la necesidad que había después de la etapa de COVID, que luego encima se nos ha mezclado con una cuestión energética, con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Es normal que un sistema tan importante, y estamos hablando efectivamente de esos 31.000 millones, ahora se supone que nos van a llegar otros 6.000, pero estamos hablando de un paquete entero, tal y como se anunció inicialmente y luego tuvo incluso una ampliación, de 140.000 millones, independientemente de que una parte fuesen proyectos de inversión, que en esa nosotros hayamos estado muy poquito, o nada, por decirlo de alguna manera, ¿es normal que el sistema de control, de trazabilidad, de saber dónde acaba el dinero, sea de tan escasísima, de tan escasa magnitud, que una persona como Holmeyer tenga que salir de España diciendo no tengo ni idea dónde está el dinero? Pues no, la verdad que no. De hecho, yo creo que desde el Partido Popular se hizo una propuesta muy interesante que también se ha planteado en otros países y tenemos que tener en cuenta el calado de los fondos europeos que han venido a este país. Recordemos que España es el segundo mayor perceptor de la Unión Europea de fondos. Recibimos casi el doble de dinero de lo que recibe Francia o casi el triple de lo que recibe Alemania. Por lo tanto, teniendo en cuenta el ingente volumen de dinero que hay y teniendo en cuenta el ingente número de proyectos que hay, debería haber un seguimiento más exacto. No solamente porque, digamos, es un dinero que viene por parte de Europa, sino como bien decía uno de los contertulios, al final es un dinero que llegado el momento nos lo pueden pedir. No todo son ayudas directas a fondo perdido, sino que luego hay que ir devolviendo ese dinero. Y con el nivel de deuda que tenemos ahora mismo, el emplearlo en proyectos poco productivos o que sirvan poco a los españoles, realmente nos va a acabar generando un problema a largo plazo muy importante. A mí, como español, lo que no me gustaría es ver que hemos desaprovechado una de las mejores oportunidades que hemos tenido en nuestra historia para modernizar y digitalizar nuestro país. Y es una lástima que se haya tenido que ir a esta señora realmente con una sensación de que España seguimos siendo un país de pandereta donde realmente el dinero llega, pero no sabemos ni cómo llega ni en qué se gasta y, sobre todo, qué nos genera o qué nos produce a mejor a los españoles. ¿Crees que puede haber consecuencias, Iván? Sin duda alguna, yo creo que va a haber consecuencias, aunque es cierto que ella también remarcaba que no había deficiencias graves dentro de lo que era el gasto, pero yo creo que en este punto, si nos vamos no solamente a lo que dice la Comisión Europea o lo que ha dicho el equipo que ha visitado España, también hay instituciones españolas que lo están advirtiendo ya desde hace tiempo. De hecho, yo digo, y vamos, lo dice la propia AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, que para el control de los fondos, concretamente, de los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia, que en gran medida vienen dados por parte de los fondos europeos, qué casualidad que las comunidades autónomas, concretamente de Castilla-La Mancha y Extremadura, tienen problemas para, digamos, dentro de sus presupuestos, desglosar cuál es el gasto o cuál es el impacto que han tenido estas medidas dentro de su territorio. Qué casualidad que estas dos comunidades autónomas son las dos comunidades autónomas donde ahora mismo el Partido Socialista tiene más peso. Sí, sí. Esta historia de culpar a las comunidades autónomas, porque hemos visto que también han intentado echar la pelota, dicen, no, es en las comunidades autónomas. De hecho, le hemos visto al Partido Socialista, por ejemplo, en Madrid, que es una de las que tiene las ratios más elevadas precisamente de gestión y de entrega y de pago de estos fondos. Dicen, no, no, es ayuso, es ayuso. ¿Esto tiene algún sentido? Bueno, está claro que la cruzada contra la Comunidad de Madrid lleva produciéndose desde la época del COVID. Pedro Sánchez siempre ha tenido en mente la Comunidad de Madrid como el gran enemigo a batir, cuando yo creo que realmente podría ser una comunidad igual de leal que el resto de las comunidades y, por lo tanto, esta, digamos, esa venencia con la Comunidad de Madrid es más una cuestión personal que tiene él con Ayuso, que no nos favorece a ninguno de los españoles, porque tengamos en cuenta que la Comunidad de Madrid es la mayor generadora de empleo, la que mejor ha ejecutado los fondos europeos y, sobre todo, la que en este caso se ha visto más castigada a la hora del reparto de los fondos. Por lo tanto, yo creo que es una pérdida de oportunidades enorme, de generación de empleo enorme, de atracción de inversión extranjera enorme y, por lo tanto, tú me preguntabas por las consecuencias. La ejecución de estos fondos van a suponer miles de trabajos menos, grandes inversores que están teniendo que irse del país y, sobre todo, las oportunidades perdidas a futuro para todos los jóvenes que, ahora mismo, debido a otros factores, pues no están pudiendo encontrar empleo y que, gracias a la digitalización y a la modernización de nuestras instituciones y empresas, podrían encontrar un trabajo y bien pagado. Fenómeno. Pues muchísimas gracias, Iván. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos.